muy buenos días a todo el mundo bienvenidos un día más a nuestro canal y hoy vamos a preparar carne en salsa bueno en salsa en tomate que yo la llamo en salsa y os vamos a enseñar como nosotros lo hacemos a ver si ya se quita el caballero de prepararse uno porque mira si os fijáis la hora que esta es la hora que se levanta muy tarde claro te levanta muy tarde después de una muy tarde después quiere comer tarde me levanto muy temprano desayuno muy temprano entonces yo cuando ya llega a las 1 y media el estómago me hace la hora propia del café no como una tarjeta floja eres muy floja que yo termine que vaya enseñando lo que vaya a hacer yo que vas a hacer una cena can de una cena can de una cena hola otra vez de nuevo mira es que quería explicar una cosa porque antes había dicho carne en tomate que me he equivocado lo voy a hacer carne en salsa en salsa salsa de cebolla vale una sopa de cebolla que ahora explicando iré explicando poquito a poco como la hago yo yo los ingredientes que le voy a echar que son los que más me gustan me gusta la cebolla me gusta toda la verdura mira yo le voy a echar champiñones al refrito champiñones la bandera entera no obviamente porque somos dos personas si no voy a hacer carne en salsa para todo el portal y para todo el barrio voy a echarle también mira zanahoria que me encanta también voy a echar zanahoria tres zanahorias le voy a echar tengo todos los ingredientes cortaditos champiñones cebollitas y el ajo a mí me gustan los ajitos costa cortarlo en grandecitos a mí no tan picado no me gusta prefiero así los champiñones de esta manera la cebolla y yo primero siempre me gusta tengo una manía de refreír un poco la 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 zanahoria porque como es la más durilla prefiero refreírla un poco y ya le añado lo demás ya todo el mundo que se vaya refriendo esto nada esto lo de una unos minutitos 3 o 4 minutos y ya hecho lo demás ya tenemos la carne aquí preparada a mí me gusta cortarlo un poco más pequeño vuestro trozo tan grande como que no me cabe en la boca y me vaya a joder yo prefiero cortarlo más chico vale yo lo voy a cortar un poco más chico mientras que se resfrie ya todo todo el refrito vale voy a cortarlo más chico y ahora os enseño cómo ha quedado esto es medio kilo vale medio que muchas veces yo he visto vídeos de recetas de cocina en youtube y hay recetas que dice esto es para cuatro raciones y muchas veces veo las raciones y digo coño si yo me como tres platos de estos pues te digo ya es según la cantidad que coma cada uno lo que muchas veces me acordaba de esto para tres raciones relaciones no que tú dice que para hacer raciones pero te digo que cada uno cada uno come lo que le dé la gana más o menos yo enseño más o menos la cantidad para unas cuatro personas más o menos vale segundo que coma cada uno y esta es la manera de como yo lo hago toda esta es la cantidad vale ya lo he cortado más chiquitito a mí me gusta más pequeño y está toda la cantidad que ha salido por eso te digo más o menos para cuatro a cuatro personas come pues tú la acompaña unas patatas fritas y un huevo al lado vamos está que te cagas está que te cagas hombre y si quiere comer sano en vez de eso pues te puede hacer unas verduritas o te puedes un poquito arroco cío para las personas que a lo mejor no quiere fritura pero vamos que esto es para mí vamos para mí es una patata frita un huevo frito al lado que quiere que te diga porque es una pena ponerle una verdura al lado para mí cada uno como como yo te digo que coma lo que le dé la gana pero esto lo que se merece hablar una patata frita y un huevo frito vamos que es lo que voy a comer y ahora bueno voy a voy a hacerle ya como está esto ya refrito voy a hacerle la carne que se vaya refriendo con todo esto yo le voy a hacer muy poquita sal vale muy poquita sal ajito en polvo y un poquito de pimienta como ya después la sopa está de cebolla tiene todo el sabor que te digo por eso no hay que echarle muchos condimentos porque le da todo el sabor pero antes de salir a la sopa ya te digo es el vinito una vez que ya se cosa el vino vale después a ver si a la carne refreírlo con todos sus condimentos que haya sal poquito vale sal pimienta y hay un por ajo en polvo pero poquito le echo el agua cuando hierva le añado la sopa la sopa el agua que te diga que le cubra un poquito no vaya esa agua que parezca y que está la carne ahí pidiendo auxilio le añade la sopa vale y ya hasta que que se cosa la carne más o menos no lo dejo una horita una horita más o menos yo lo voy a dejar una hora y ya tú sabes probándola ya lo necesita más un poquito más esta carne fresca por eso te digo que en el mercadona este tipo de carne el magro de cerdo está más duro que el leño eso le pega un poco a 7 parte una muela por eso no me gusta la carne del mercadona porque viene dura para mí a mí no me gusta yo desde que yo la compraban del mercadona pero ya no prefiero comprarla fresca la canicería porque está incluso más buena y el precio hay a veces que es más barato todavía y está más buena más blanda y no necesita tanta cosura porque yo una vez la compré el mercado no para que eso se hiciera no ver coñazo para que eso se hiciera vamos y después se tiene un montón de tiempo cociéndose encima la carne más dura vamos más dura que la pata una mesa desde entonces la carne fresca de hecho es menos porque está igual de precio hasta incluso más barato y más bueno yo lo voy a cocer durante una hora y yo voy a ir pinchando y probando si no posee un poquito más eso ya es cuestión de la marcha a bailar a bailar a bailar alegre sevillana vente conmigo a bailar a bailar a bailar a bailar a bailar a bailar y vente conmigo a bailar ole así se hacen las cosas con alegría y se arda la comida hasta incluso más buena ya se ha quedado la carne con todo el refrito y mira mira toda la cantidad que está de mira 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 que costa más buena mira niña que costa más buena más rica buenísimo ya se está refriendo ya le salajito a pimienta y una pizquita sal y ahora en el momento se resfria un poco el vinito para que le dé el saborcito y cuando ya ya sabéis se vaya el olor del arco del del vino ya le he hecho el agua que se cueza y ya después la sopa de cebolla ahora que ya está hervido la ahora que ya está hirviendo ya porque ya le sale el agua la a la a la olla está a la cacerola está y vamos a diluir yo voy a diluir la sopa vale en una taza y a diluirla con agua por eso no le he echado tanta agua allí porque si no va a aparecer una piscina voy a diluirlo en agua la sopa vale me gusta diluirlo antes de ser la llego si no se queda bruno voy a diluirlo y ya lo añado con lo demás mira qué buena pintasa qué colorcito está cayendo más bueno mi carne tiene un color especial mi carne tiene un color más buena pinta que no lo vamos a zampar en cuantito que comamos bueno ahora le vamos a la sopita que hemos diluido en el vaso se lo vamos a añadir esto lo vamos yo lo añado del tirón a poquito a poco por culo del tirón todo el tirón esos restitos son la cebolla vale que no tiene grumos nada ahora esto por ejemplo lo que queda aquí le he hecho un poquito más de agua o el mismo cardo de esto para no añadir tanta agua lo remueve y lo vuelve a hacer otra vez y lo menea mira ella lo bien que está después de que está cansado está mejor que un rey en el culo tengo ganas que llegue ya del sábado para salir con las caretas para el hasteis y malipú mira con sus complementos cuéntale algo ramón a la gente que te está escuchando dile cómo están mis comidas que hago que tú lo haces con más condimento pues yo no sé qué condimento porque tú no sabes de nada también si a mí me gusta la salsa es que la esencia de una comida es la zarza la zanahoria los champiñones y un poquito de ajo pero después dirá hay de después se te cae la baba después cuando pruebas mi comida no vea después hace unas patatitas fritas la hay un huevo te cae para atrás yo me voy a freír un huevo que quiere que te diga pues yo sí con perdón eso no tiene eso no tiene como digo yo esas comidas es acompañada como dios manda un huevo frito y unas patatas fritas que quiere que te diga nosotros somos de comer verduras fritas también yogures comemos de todo por las noches comemos súper sano hay a veces que como yo digo comemos a lo mejor no son toda una pizza lo que sea pero vamos solemos comer súper sano nos encanta la verdura y todo pero que de vez en cuando unas papas fritas y un huevo que quiero que te diga el tofu no me lo vi comer porque el tofu no me gusta bueno ya después de mover esto poquito a poco hay que ir mirándolo poquito a poco para que no sé qué pegaba vale todavía le falta un poquito más más o menos lleva media hora más o menos que todavía le falta mucho más yo ya te digo como dicho antes una hora hora y media pero mientras tanto que ya hemos movido esto sabéis lo que podemos hacer el resultado de la carne en salsa que hemos hecho con unas patatitas fritas ramón nos hemos querido huevo yo si me he hecho un huevecito y nos acerco para que lo veáis carne en salsa que buena pinta te me cae vamos y hasta la babilla y el centro de flores y el centro de flores que nos falte pues bueno mandar un besito espero que os haya gustado el vídeo darle a like suscribiros y hasta el próximo vídeo muy buenas a todos bienvenidos un día más a nuestro canal hoy vamos a preparar una receta súper fácil sencilla y que está buenísima hoy vamos a hacer fajita de pollo os voy a enseñar cómo lo hago yo yo lo voy a preparar este la hortaliza que más me encanta la cebolla la cebolla no me falte cebollita a mí me gusta bastante cebollita con que se vea y que se vea y bastante yo le voy a usar un pimiento verde vale a tiras y y champiñones unos cuantos champiñones toda la bandeja no porque si no va a haber más más zarza que que lo que es el pollo y la pesuga de pollo que la tengo aquí vale que ya la voy a cortar voy a cortarlas a tiras voy a cortar todas las cosas vale y os voy enseñando poquito a poco como lo voy haciendo vamos que esto no tiene nada del otro mundo esto es más fácil vamos imposible a ver si puedo creer la mierda esto esto lo viene vamos de uff cago en cago en la cebolla su puta nación madre mía me escuece los ojos coño con coraje pelar la cebolla me encanta pero vamos pelarla la odio chiquillo pero si esto tiene más arena que en la playa tú te puedes creer los guanchimpiones estos champiñones como se llame anda que lo limpian mucho hacéis limpiar a sus cazas mira toda la arena que tiene que asco y aporta los guan los los champiñones y el pimiento y ya lo voy enseñando que asco se queda la mierda esta que asco las mierdas pepitas de los cojones a ti te gustan las pepitas? me matan los putos cientos por otro día no veas y tengo ganas hasta de tirarlos pues te pido que son más grandes no son los chicos ya he cortado el pollito así en tirita para los dos ya es según la cantidad según las personas que estén ahí pues ya es según nosotros con una pesuguita también para los dos más aparte después el pedazo refrito que tiene que hay más refrito que pollo pero es que a mí la verdura es que me encanta me gusta más la verdura el ajito en polvo y la sal y la pizquita de pimienta y ahora el pollo vamos el pollo no tiene mucha cosura son un ratito yo 10 minutos más o menos eso no tiene mucha cosura y ya en el hornillo este vamos a ir precalentando todavía no una vez que esto ya esté listo precalentar el hornillo este para hacer las tortitas estas que están más tiesas que mi coño mira esto paren vamos frisbee no diga esas cosas a los pollos hueces las tortillas hace así y vamos y le salte uno a alguien no diga esas cosas a los pollos hueces bueno que iba diciendo que no hay que dejarlo mucho tiempo porque si pone más se pone más negro vamos más negro que mi hijo mucho tiempo no hay que tener cuidado que esto se quema muy rápido y encima con lo tieso que está pues ya ves tú ahora ya cuando esté hecho os grabo como lo enrollo pero vamos que escucha que a mi me cuesta un trabajo enrollarlo o te la y enrollar muy bien y después cuando lo cojo con la mano se te desparraba vamos por todos lados bueno ahora os lo enseño ahí está el pinche de consignas mareando mareando el pollo no para darle vueltas chiquillos esto se menea un poco este deja que se haga lo que está haciendo es marear el pollo esto es como un wok chiquillo al vez de faíta va a hacer pollo mareado esto es el wok ya está no lo vende tanto vea lo que se vaya cociendo poquito a poco ya más o menos está cociendo no pero está crudo que rarear pollo negro en vez de pollo va a parecer avestruz que la ancorramos y lleváis ya más de 10 minutos que el pollo se hace corriendo es el tose este es el tose es el que das con ce el dos to liendres que de to sabe y de na entiende el que da con ce o de to y nos da la pena pero que una comida no puede estar constantemente dándole vueltas ya que se va a ir haciendo a mí no me va a dejar grabar más baja la cámara yo voy a darle al acento ahora parece un enano a cabezón Ramón a mí no me va a dejar grabar más esto es el dinero va a comprar ahora voy a tener que subir por arriba voy a subir por el acento ahora bueno ahora enseñamos el resultado pues todavía le queda este ya me da como va a salir el pollo el pollo negro mareado me da tu el pollo no está muerto ya venga ahora me enseño listo ya espera que se haga la tortita que eso es precalentarla un poquito nada más y lo vamos enrollando ahora le vamos usando los condimentos este es el mío yo me voy a hacer un poquito de bayoneza y es que encima tío es que esto no vale para nada es que para hacer las cosas hay que hacerla cómoda tío me fuera a traer el otro bote mejor y no está mierda que se camina pues ahora ahí pega está grabando no está grabando lo estoy grabando porque vamos es que está ahí no sabe darle un punto rojo esto es el resultado de las fajitas así han quedado las fajitas a mí me gusta ponerle el pinchito porque si no se me abre vale esta es de la forma que yo lo lío porque yo la verdad como he dicho antes yo no sé liarlo y esta es la forma como yo lo lío y ya está vamos a cenar y listo y después a verla un ratito ¡Gracias!